¿Hay agua en la joroba de un camello? No. En contraste con la creencia popular, no hay agua en sus jorobas, sino grasa. Las jorobas ojivas son reservas de nutrientes y lípidos que los camellos hidromedarios utilizan como almacén, cada una capaz de almacenar hasta 36 kilogramos de grasa. Así, en las estaciones secas, cuando la comida y el agua escasean, pueden sobrevivir. Con la joroba llena, un camello puede pasar varios meses sin comer, pero no sin beber agua. 15 días es lo máximo que sobreviven sin beber.